¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video y bienvenidos porque ya me regañan mis amigos que también miran los videos y me dicen que nada más digo chicas y no, no, no. Oigan, ¿qué creen? ¿A dónde creen que vamos a ir mañana? Al Cerro Coronel. Cerro que está entre Tijuana y Rosarito, más bien está en Rosarito, pero del otro lado está Tijuana también, o sea que prácticamente está en medio de los dos. Y hagan de cuenta que subir, pero hay varios caminos, pero como voy a ir con mi esposo y sus amigos y sus esposas, hagan de cuenta que van muchos rambos, muchos que les encanta a todos, les encanta la aventura, entonces nos vamos a ir por un lado del camino que empieza el camino así y luego en subida y al final en la parte de arriba te tienes que subir casi gateando, o sea, va a estar súper empinada. Y pues la verdad es que sí estoy emocionada por hacerlo. Ahorita ya me metí a bañar y pues para ya estar lista para ir mañana a la expedición, ando emocionada, bien me siento niños exploradores, ahora sí que sí ando bien emocionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen? Ando ahora sí recuento de los daños. Primero que nada, estoy grabando. Hagan de cuenta que el sábado me puse súper trabajadora, me puse a hacer video tras video, tras video. Dije para ya tener los videos acumuladitos en la semana y en esa semana ya lo andaron así como que y tengo que grabar, voy a tener todo bajo control, que creen la tarjeta de memoria, no sé que tiene, que falló y se me perdieron todos los archivos, el punto que no tengo absolutamente nada ahorita me puse a volver a hacer los videos que ya había grabado el fin de semana y yo sin llorar Melisa pero bueno, ya miraron el cerro coronel, quiero que vean como ando uff, vean y eso que si traía protector solar, bueno, pedí allá arriba yo hay protector solar, me puse nada más en la cara que no puede fallar imagínense si no como anduviera de la cara gracias a Dios si me puse mucho en la cara pero aquí me ayudó una amiga a ponerme, pero acá enfrente no esté, yo creo que no me puse, según yo si pensé que traía atrás todo bajo control, pero enfrente no hombre, déjenles platico hay varios caminos para subir ese cerro hagan de cuenta que hay un camino que está bien, la ruta ligerita otro que está medio extremo pero ya les dije que íbamos con los rambos mi esposo y sus amigos y todos son bien extremos todos surfean, ya saben, no? tienen la cura la verdad es que bien suave me, me, me así me divertí un chorro me divertí un chorro el punto es de que íbamos así en el cerro y luego, se hagan de cuenta que quisieron irse por la ruta extrema íbamos ya en las historias ya ni pudo grabar mi esposo porque ahí ni siquiera podía sacar la mano porque ya ibas en el cerro así agarrándote lo que pudieras para subir casi gateando así subimos casi gateando y la bajada no, pues ya no hay que bajar por ahí más que nada para cuidarnos a las mujeres que íbamos a las esposas de los, de los rambos y ya para la bajada ya agarramos otra ruta pero el carro estaba súper lejos porque nos bajamos del otro lado del cerro o sea, para regresarnos no hombre, fue todo un show fue toda una súper aventura estuvo bien curada ese día me encantó le digo a mi esposo me reí como hace mucho no me reía después de ahí nos fuimos a comer a la casa de unos amigos de los que fueron y tamano, no pues unas risas netas hace mucho no me reía tanto de que estaba estuvimos súper divertidos y ya pues ahí nos quedamos y aparte estaba el sol pues yo creo que también me me quemé porque hice hasta fogata hicimos no, estuvo bien padre bien padre así que si tienes oportunidad de ir si eres por aquí por la de la zona al cerro coronel te lo mega recomiendo pero vete por el lado que nos vemos nosotros que está bien perreado no, no se crean y yo ya nada más sigo orando dios por favor que no salga una víbora porque ese es mi mayor miedo mi mayor trauma a las víboras yo te aguanto ahora sí que te salga otro animal pero una víbora no y gracias a dios no nos salió ninguna ninguna ya tenía miedo porque les digo que la parte al final como agarraba piedras yo ay no vaya a agarrarme de una víbora y que no me dé cuenta eso era lo que me tenía nerviosa pero pues sí me siento realizada que lo pudimos hacer estoy muy contenta por ese lado ahora sí que check en mi lista de cositas que quería hacer y pues que les cuento ahorita pues ya acabé de grabar ahorita espero que el día de hoy quede ese video este el de mi top 3 les había hecho ese y otros dos videos les digo que el fin de semana así que ay espero que sí pueda quedar ese video ahorita voy a hacer mi hija está haciendo tarea me voy a bajar extrañaba horrores ponerme sombrero muchísimo entonces dije me vale grabaré con sombrero el día de hoy y les digo ahorita voy a hacer este caldo de albondigas chicas y en la tarde a ver si nos vamos a correr ya ando con todo vean chicas ando bien emocionada por esto a ver déjense los enseño de 15 libras dice mi esposo la vas a aguantar Melillo claro que la voy a aguantar me compro esta y me compro otra verán eso está bien pesadita pero eso es para pierna y ya saben y pompidrazo para todo y esta de 10 y me decía ay la de 15 no la agarres no la vas a aguantar y yo sí la voy a aguantar cómpramela yo sí cómpramela me compro esas dos así que al ratito si no me voy a correr voy a hacer la rutina para pues para bajar ahí ya saben lo que uno necesita entonces sí eso es en lo que andamos ahorita vamos a adelantarnos ya con el caldo chicas la suerte ya me voy a quitar este outfit que ando muy acá chéquense ahora me puse para grabar mi pantalón inquitable chanclas a ver enfoca mire este mi sombrero y muy básica esto traigo ahorita ya me voy a bajar ahora sí a hacer el caldito miren miren estoy haciendo ya albóndigas le estoy echando como una chef huevo laurel pimienta arroz nada los voy a hacer pero ya me dio hambre mi niña sigue haciendo tarea así que hagamos albóndigas ahorita son déjenles digo que era son las 7 y me volvió a dar hambre dije voy a agarrar un poquito más este caldito mi esposa sí se fue a correr y yo no hice lo que ahora no quise ir ahora se llevó a la perrita pero nada más la iba a poner así abajo que caminara no iba a correr tanto pero yo así desde que fuimos allá al cerro ay como que no sé si me ensolí me ardí demasiado y me está haciendo la víctima la neta me está haciendo la víctima y yo como que ay no no puedo para no ir andada de floja y me puse a pintar un mueble aquí afuerita dos veces que grabo un video que no sale a ver si mañana ando con el mood grabadero y me subo desde tempranito a grabar y aquí andamos no se nos acaba la chamba quiere la chiquita que juguemos y la verdad es que el día de hoy casi no he jugado con ella y me preocupa miren que seriecita está miren que seriecita mi con quiere que juguemos pues a la lotería vamos a jugar a la lotería y como no tengo frijoles tengo un frasco que me dio mi suegra de café que no está molido ay que huele súper rico pero no tengo moledor de café así que voy a usarlos vamos a usarlos para lo de la lotería ahorita si si les gusta a ustedes la lotería esta la pueden conseguir en cualquier papelería a mi la verdad es que me gusta un chorro jugamos cada ratito la Nicole quiere que juguemos este los tres nos la pasamos jugando esta en la noche a veces cuando se porta bien no todos los días entonces no podemos en familia desde ahora que acaba de pasar sin hacer trampa las dos hicimos lotería exactamente al mismo tiempo las cartas cuatro y veinte se parecen un chorro entonces las dos hicimos al mismo tiempo y pues bueno muchas gracias por acompañarnos en este video en este día que sigo super quemada vean nada más la rojez a ver si me pongo sábila ahorita o aceite de coco me arde horrible ay tampoco así como que horrible pero si mucho por cuando me estoy tocando ya saben la exagerada de yo bueno muchas gracias por acompañarme en otro video más acompañarnos los quiero mucho que descansen que Dios los bendiga nos vemos mañana bye adiós tú tú diles bye gracias por ver la vida de mi mamá espero que le guste y que Dios lo bendiga en esta cuarentena adiós adiós music keeps me on a home you got a feeling music keeps you singing music music Gracias por ver el video.